Estas son las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato, una producción de Periódico AM. Ya fueron detenidos los asesinos de los dos paramédicos de servicios particulares que fueron atacados a balazos a bordo de una ambulancia en Celaya, informó la Fiscalía General del Estado. Fue el pasado 22 de abril cuando los paramédicos identificados como Jesús y Víctor fallecieron luego de ser atacados a balazos a bordo de una ambulancia en la colonia Valle de Real. Otro hecho similar ocurrió momentos después en la colonia Álamos, donde hombres armados también dispararon en contra de dos ambulancias que se encontraban estacionadas. Dos días después de los hechos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, aseguró que las ambulancias que fueron atacadas estaban ligadas a un grupo del crimen organizado. Aunque la Fiscalía del Estado no precisó cuántas personas ya fueron detenidas, se confirmó que fueron ellas las que intervinieron en estos actos delictivos. Las autoridades detallaron que a través de trabajos de investigación se logró obtener información de los implicados y se acreditó su participación en los hechos, por lo que los presuntos responsables fueron detenidos y serán llevados ante un juez para que se resuelva su situación legal. Se espera que en las próximas horas se den más detalles de la detención y sobre el número de detenidos. Ya pasó un año desde que se adjudicó la obra del primer hospital veterinario público de León y va nueve meses desde la colocación de la primera piedra. Sin embargo, el avance de la etapa inicial de la obra es del 38% y no hay fecha de conclusión, detalló la Dirección General de Obra Pública. El hospital fue elegido como el proyecto más votado en la primera consulta ciudadana de presupuesto participativo en el municipio, el 20 de enero de 2022, votaciones que fueron criticadas por la baja participación ciudadana. Actualmente se desarrolla la primera etapa del edificio en la colonia Desarrollo El Potrero y se estima que costará poco más de 41 millones 647 mil pesos provenientes del erario municipal. La segunda etapa corresponde a la obra exterior del edificio y aún está en planeación. AM acudió al lugar y observó que la avenida Nicolás está recién pavimentada, mientras que varios trabajadores laboraban dentro con normalidad. Sin embargo, un sondeo entre vecinos del área indicó que ya no se ve la misma cantidad de obreros que cuando comenzó el proyecto. Ya pasaron dos meses desde la fecha que se había pactado para terminar y la obra va al 38% con corte al 29 de abril. Al respecto, la Dirección General de Obra Pública envió a AM una postura oficial, afirmando que el avance va conforme a lo planeado. Además, resaltó que al tratarse de una geometría circular, la mayoría de los trabajos son manuales y que la primera etapa del proyecto se acopló a la zona arbolada del predio, para que ésta quedara incorporada a la obra. Por lo pronto, se informó que la segunda etapa ya cuenta con el proyecto ejecutivo concluido y se trabaja en la planeación de su contratación para su ejecución, que corresponde a la obra exterior del edificio del hospital. Este 1 de mayo se realizó la Marcha Conmemorativa del Día Internacional del Trabajo, en donde trabajadores de Guanajuato marcharon para exigir mejoras salariales. En León, la marcha comenzó a partir de las 9.30 de la mañana en el arco de la calzada, con más de 300 trabajadores pertenecientes a los sindicatos de telefonistas, UNAM y Nacional Monte de Piedad, integrados por la UNT. Marcharon por la calle Francisco I. Madero hasta la zona peatonal afuera de la presidencia municipal, donde realizaron un meeting donde los delegados expresaron sus principales demandas, como mejoras en el salario laboral. Desacuerdo con las reformas a las Afores que se realizó en días pasados y denunciaron la falta de interés del sector político para preservar los derechos de los trabajadores. Denunciaron que, a consecuencia de las campañas políticas a nivel federal, se dejó de analizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana. Y también se quedó en la congeladora la reforma para incrementar el monto del aguinaldo. En Irapuato, 300 afiliados al Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz participaron en la tercera edición de la Marcha del Día del Trabajo. La marcha inició a las 8 de la mañana en la Avenida Guerrero, afuera del estadio Sergio León Chávez, donde también se sumaron de al menos siete municipios cercanos, como Guanajuato Capital, Abasolo, Valle de Santiago, León, Silau y Salamanca. Durante la marcha se enfatizaron exigencias relacionadas con derechos laborales, condiciones de trabajo y aumento salarial. De la Avenida Guerrero, la marcha se dirigió hacia el centro de la ciudad, continuó por la Avenida Revolución y finalizó en el explanado de la Plaza de los Fundadores. Mientras que en Moroleón, 40 trabajadores sindicalizados de Teléfonos de México realizaron una marcha pacífica. La marcha comenzó a las 9 de la mañana, salió de la calle Manuel Doblado para continuar por la Hidalgo y finalizar en el Jardín Principal. Ahí convivieron y compartieron experiencias de trabajo, además de tomarse la foto conmemorativa. Pero también denunciaron que actualmente se enfrentan a contrataciones tipo outshoring, que los dejan cada vez con menos trabajo. La falta de agua en la presa del Palote del Parque Metropolitano y la escasez de alimentos en las zonas serranas de León han generado un aumento en la presencia de fauna silvestre en la marcha urbana, generando un incremento en los reportes atendidos por Protección Civil. Durante 2023, esta dependencia municipal atendió 223 reportes de diversas especies fuera de su hábitat, así como de animales domésticos como perros. Mientras que hasta el 18 de abril del año en curso se tienen registrados 55. El caso más reciente fue el de un pelicano rescatado en el cruce de los bulevares Adolfo López Mateos y José María Morelos. El ave fue trasladado al Zoológico de León, donde se le practicó un examen físico que determinó que el animal tenía una úlcera en el pico, desnutrición, piojos en las plumas y la cavidad oral. Sin embargo, a pesar de recibir desparasitación interna y externa, limpieza de la úlcera y alimentación asistida, en la revisión matutina del segundo día de su llegada al zoológico se confirmó su deceso. Según el Zoológico de León, el pelicano no pudo seguir con su parvada debido a su mala alimentación, posiblemente causada por la sequía que afecta a la presa de Palote, ya que al ser aves migratorias no se les proporciona comida en cautiverio, ya que solo consumen lo que capturan. En entrevista con AM, Cresencio Sánchez Abundis, director de Protección Civil de León, hizo un llamado a la ciudadanía a no agredir ni maltratar a ningún animal que se encuentre en peligro o vulnerabilidad en la vía pública, y a realizar el reporte el número de emergencia 911. Entre los animales que se han rescatado de la mancha urbana y librados en las zonas serranas por protección civil, se encuentran águilas, arañas, ardillas, aves, erizos, garzas, hurones, iguanas, mapaches, murciélagos, patos, reptiles, tlacuaches, venados e incluso un zorrillo. Un tren de casi 100 años de antigüedad hará un recorrido de 12.000 kilómetros y pasará por Guanajuato, en una ruta que inició en Canadá y terminará la Ciudad de México. El pasado miércoles 24 de abril, las compañías ferroviarias Canadian Pacific Railway y Kansas City Southern pusieron en marcha esta locomotora para conmemorar su fusión CPKC. El tren que realizará este viaje es el Canadian Pacific 2816, una locomotora de vapor que fue construida en 1930 y es la única en su tipo que sigue funcionando. Recorrerá 12.000 kilómetros desde la ciudad de Calgary, en Canadá, hasta la Ciudad de México. Este trayecto pasará por tiras guanajuatenses más precisamente por el noreste de la entidad, a través de la vía ferroviaria que conecta a San Luis Potosí, San Luis de la Paz, San José Iturbide y San Juan del Río. Será entre el 1 y el 4 de junio cuando la locomotora avance a través de este tramo de vía para ir hacia la capital del país, aunque no se detendrá en ninguna estación guanajuatense según lo mostrado en el sitio web de CPKC. Estas fueron las 5 noticias que debes saber hoy en Guanajuato curadas para ti por Periódico AM. Si quieres saber más detalles, síguenos en todas nuestras redes sociales y en am.com.mx. Además, no olvides consultar nuestra versión impresa, donde encontrarás toda la información detallada para ti.